¿Sabías que no necesitas contar con un capital muy grande para operar en la bolsa de valores de los Estados Unidos? Puedes comprar acciones de empresas como Apple, Facebook, Google, Tesla, con montos bastante pequeños. Y en el curso de gestión activa de bolsa de valores de los Estados Unidos, te enseñamos cómo operar y comprar acciones de esta empresa. Es sencillo y está al alcance de todos. Te esperamos. ¡Gracias!